de otro robo a un local, en este caso, en ciudad. Estamos hablando de una pizzería y del rol fundamental que tuvieron los vecinos de la zona también. Exactamente. Cinco personas ingresaron a este local, cuatro hombres, una mujer, y decía Julián, los vecinos fueron fundamentales para alertar sobre la situación. De hecho, las cinco personas terminaron detenidas. Estamos en Capital, en calle San Lorenzo, llegando a España. Delincuentes, cinco en total, ingresaron a un local y se llevaron la recaudación del lugar. Te lo contamos en Canal 7. Me llaman a las 7 de la mañana para avisarme que habían ingresado al local. La verdad que esta es una zona bastante compleja. Ya hace varios meses, por decirte un año, ya que estamos complicados. Es la primera vez que nos sucede a nosotros, gracias a Dios. Pero, bueno, solicitamos que, por favor, empiecen a cambiar, agregar más móviles, más seguridad, porque estamos muy complejos. A las 7 de la mañana me entero. Llegamos al local. Bueno, la puerta reventada con una... Lo han roto con una piedra. Cinco personas. Eran como... Vos las ves en las cámaras y parecen hormigas. Es impresionante. Se toman todo el tiempo, toda la dedicación para hacer daño. Tiraron una piedra, ¿no? Son como tres piedras de un tamaño bastante importante, lo cual ha llegado hasta el límite del local. Encima lo han... No sé cómo hacen, pero tienen una fuerza abismal para tirarla. ¿Qué le robaron? Lo que es la recaudación de la noche. Bien, no se pudieron llevar nada más, afortunadamente. Gracias a Dios, no, porque, bueno, hemos estado con muchas reuniones y la policía ha estado, se ve que pasando. Entonces, cuando ellos ven las luces, salen corriendo y ahí los logran agarrar. Bien, o sea que atraparon a los cinco, entre ellos una mujer. A los cinco, entre ellos una mujer. Bien, o sea que atraparon a los cinco, entre ellos una mujer.